Todos más o menos en el mismo nivel, nadie atacó, todos cuidando. La verdad que el ritmo era demasiado alto y con el calor pues todo el mundo piensa en cuidar también lo que lleva y finalmente hay siempre temor de atacar de unos y otros, igual otros pues tampoco es que tengamos mucha más fuerza. Falta mucho, el balance es positivo, Nairo, hoy. Sí, es positivo, hemos visto una foto de los rivales que van a estar ahí, los que están fuertes como Miguel Ángel López y bueno, son rivales a tener en cuenta. ¿Sorprendió el ritmo que puso el Lotto? Sí, esperábamos que fuera el Sky pero finalmente Lotto con bastante presencia de corredores de su equipo y hicieron bastante daño. Gracias, Nairo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.